Iguain, la recuperó Pacini, va a la contra de Tire que maneja Luna, se la tiraron a Yala, allí va el delantero paraguayo, la va a aguantar a Yala, Luna, 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 con tiro a Luna, que pelota para Pacini, el arquero, con la cara, gol, 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 gol. Gol, 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 Karo, Carlos Pontacaro, con un lujo de Luna incluido, en el epílogo del partido, Tigre 2, Godoy Cruz de Mendoza 0. explota la gente de Tigre porque era así está segura dentro de Luna lindo cabezazo este de Passini que después se mantiene atento a la jugada y por eso puede servir a Fondacaro porque se mantuvo concentrado y dispuesto para tomar ese rebote ojo bien abierto sangre fría pasa a Fondacaro y ahora sí señores festeja Tigre merecida y esperada victoria del conjunto local amonestado Fondacaro en Tigre echaron a todos los asistentes me parece que de acá a hoy